hola que tal amigos una vez más estamos aquí en el canal de la opinión tu canal en donde hoy es martes de hexagon all stars en el cual solamente les dan premios y privilegios a cada participante en la primera serie están en juego dos medallas obviamente los primeros cuatro mejores tiempos van a pasar a la gran final para ganar una medalla los primeros cuatro que pasan es el yud bolido coque la bestia y su dikey ellos cuatro se tienen que enfrentar para que o para saber quiénes son los que se quedan con estas medallas su dikey se queda con mucho mucho tiempo y obviamente pues no le alcanza coque hizo un muy buen tiempo igual que la bestia pero el yud pulido la verdad es que ha tirado ahorita como los grandes con las bolsas de arena así que las dos medallas que estaban en juego una la gana el equipo azul por parte de coque y la segunda la gana el yud por parte del equipo rojo cuando ya era para haberse ganado algún premio estaban en juego un reloj inteligente un celular de los buenos igual unos audífonos de la misma marca era a ganar 10 puntos este juego estuvo muy muy parejo pues no podían ganar ni uno ni otro equipo por más de dos puntos pero si llegó un momento en que el equipo azul iba ganando solamente les faltaba un solo punto pero el equipo rojo no se dejó y terminó ganando la serie con 10 puntos contra 9 ya que se fueron a relevos porque el equipo rojo le empató al equipo azul así que una vez más gana el equipo rojo cuando Rosique destapa los premios cada uno tenía que escoger qué caja quería pato araujo solamente escogió la caja número uno para la caja número dos estaba Eliud, Nathalie y Mati y momentáneamente para la caja tres estaba Aristeo y Sudique pero Sudique tenía sus dudas y decidió irse con los de la caja dos pato se ganó el reloj inteligente Eliud, Mati, Nathalie y Sudique ganaron lo que todos querían que era el celular y Aristeo se ganó los audífonos ahorita que Doris ha salido de la competencia una vez más el equipo azul está desequilibrado y ya no saben como quien dice cómo ganar pues tienen menos integrantes que el equipo rojo que es una ventaja que está aprovechando este equipo a pesar de que los critican que el equipo rojo no tienen mucha unión de todas maneras en lo que se van acoplando con los integrantes que les quedan les va a costar trabajo poderle ganar a el equipo rojo así que me gusta es qué opinan de este nuevo episodio de Extra Clone All Star esperen muchos comentarios de abajo de nuestro vídeo y ya saben que este vídeo les gustó regálenos un like y una suscripción nos estaremos escuchando en próximas emisiones muchas gracias